hola que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a platicar de un sitio misterioso enigmático y muy peligroso la verdad es que hace poco estuve en un lugar escalofriante que está completamente abandonado y que se encuentra en un volcán activo el popocatépetl un sitio que tiene muchas historias y muchas leyendas alpinistas que han tratado de subir y que han fallecido muchos se han congelado bueno hay historias de todo tipo que se originan en este volcán el popocatépetl déjenme decirles que es un espacio que hace muchísimos años yo ya había visitado pero hace muchísimos años me estoy refiriendo a cuando yo era niño imagínense la impresión de llegar a un espacio que tú lo recuerdas cuando estaba funcionando y que después de muchísimos años regresas y ni siquiera te acuerdas del todo bien pero sabes que anteriormente tú ya habías estado ahí fue una impresión tremenda la que me causó este lugar cuando llegamos a este sitio nos comentaron que había un hotel que estaba completamente abandonado se trataba de un refugio que fue utilizado hace muchísimos años yo recuerdo que este hotel cuando yo lo visité de niño pues tenía muchas banderas de muchos países estaba funcionando había pues prácticamente todo el decorado estaba en madera en alfombras rojas era espectacular este sitio y tengo entendido que pues había muchas personas que viajaban de todas partes del mundo con la intención de llegar a este albergue o este refugio para subir a la cima del popocatépetl en la actualidad es muy peligroso el subir al popo es por eso que está restringido no le recomiendo por ningún motivo que vayan a este espacio a mí me costó mucho trabajo el llegar hasta este punto un punto en donde hay pues algo de carretera pero es en su vida entonces fueron horas de caminar hasta encontrarme con este espacio el hotel abandonado lo más raro es que conforme iba subiendo me encontraba con situaciones curiosas algunos ruidos algunas sombras y algunos incluso hasta casquillos de bala no sé por qué pero cuando llegó a este hotel que está abandonado vi que en las puertas en algunos cristales había estos impactos de bala raro no sé algún ocioso algunas personas incluso por qué no pensar que algunos guardabosques llegaban y ahí a lo mejor tiraban no sé es sospechoso pero pues al llegar hasta este espacio la verdad es que para mí fue un impacto no un impacto visual de que yo ya había estado ahí antes y cómo se encontraba todo destruido las ventanas rotas todo quebrado las maderas también ya estaban pues desechas algunas alfombras rotas también fue impresionante el visitar este lugar en la manera en que se encuentra de entrada así un frío que congelaba a cualquiera me acuerdo que llevamos ropa térmica para que nos sufriéramos por este tipo de cuestiones después de estas no sé dos horas y media que caminamos hasta llegar a este punto pues notamos que sí que todo estaba en ruinas y que había algunas manifestaciones paranormales que de principio parecían sutiles pero cuando los guardabosques nos dijeron que este era el punto exacto donde dejaban a los alpinistas que perdían la vida tratando de hacer cumbre bueno pues es cuando más nos llamó la atención y cuando nos dimos cuenta que podría haber mayor número de manifestaciones paranormales es decir que los alpinistas quizá aún siguen ahí en cuanto a sus almas o sus fantasmas sus espíritus algo podría estar en este espacio porque veíamos claramente como de pronto algunas de las puertas de este hotel se abrían y se cerraban frente a nosotros y no había viento no había nada de viento pero fueron momentos de mucha atención cuando visité este espacio además de que se veían una especie de llamas de flamas fuego que estaba afuera que de pronto se encendía y que parecían parecían ser como unas esferas que estaban alrededor y de pronto se apagaban rarísimo mucho se ha comentado sobre objetos voladores no identificados que entran y que salen o que están cerca del volcán yo no vi nada esa noche no alcancé a ver absolutamente nada relacionado con objetos voladores no identificados pero estas esferas de fuego para mí si fueron un poco extrañas y misteriosas al grado de que alteraban muchísimo a todo el equipo el tan solo verlo el tan solo escucharlo en algunos momentos llegamos a pensar que dentro de este refugio había alguien más que se encontraba escondido o que a lo mejor trataba de pasar la noche en este lugar pero que era un vivo y no necesariamente una persona pues que ya había fallecido o el alma de alguien el ánima el fantasma como lo quieran llamar ustedes en momentos llegamos a pensar que se trataba de una persona completamente viva que estaba ahí nos asustamos muchísimo y pensamos en alguna forma que podría hacernos algún daño que si habíamos visto casquillos de bala que si habíamos visto en algún momento impactos en las ventanas porque no el pensar que pudiera haber personas al interior de este sitio por más que buscamos por más que recorrimos cada rincón de este refugio no encontramos nada pero donde más se sentía extraño era esta parte a donde llevaban a los cadáveres donde llevaban a todas estas personas fallecidas congeladas pues es donde sí se sentía un escalofrío tremendo era un lugar difícil porque sentías cómo se aterizaba cada parte de tu piel sobre todo atrás de la nuca se sentía algo horrible como si alguien más estuviera ahí alguna presencia que pudiera estar en este espacio aparte en este refugio duraban días completos incluso hasta semanas para que fueran por los cuerpos y llevárselos bajarlos hasta las faldas de este volcán fue una noche muy extraña una noche de muchos golpes donde sentíamos que alguien nos estaba persiguiendo y donde tratamos de nunca separarnos para estar unidos y de esta manera tratar de no quedarnos solos para ver si es que algo o alguien más pudiera estar acechándonos porque eso es lo que sentíamos en este espacio alguien acechándonos en todo momento además veíamos unos ventanales tan grandes que estaban entre pues las salas unas salas muy grandes donde había también las chimeneas que se veían enormes bueno pues ahí es donde sentíamos que desde el otro lado de las ventanas parecía que alguien nos estaba observando y esto sin contar que podría haber varios animales en este sitio que pudieran estar cerca no vimos nada no vimos a nadie pero si sentíamos la presencia de algo muy fuerte algo que estaba ahí algo que no se iba y algo que parece que ya se apropió o se apoderó de este espacio que se encuentra en el popocatépetl un lugar que no deja de sorprendernos y la verdad que no le recomiendo a nadie visitar este espacio ha sido uno de los más peligrosos y complicados lugares donde yo me encontrado pero quizá también uno de los más interesantes donde estado pero si hubiera un lugar que me preguntaran ustedes que no me gustaría regresar para nada sería este lugar creo que es el único lugar de todos los que he visitado al que no me gustaría volver nuevamente bajo ninguna circunstancia y en ninguna ocasión creo que el encontrarme con el pasado y ver cómo fue en algún momento y regresar y este impacto que me causó con todas las manifestaciones que hubo alrededor me llegaron a abrumar un poco y es por eso que creo yo que es el único sitio que a mí en lo personal no me gustaría regresar nunca jamás qué otro sitio te gustaría que te platicara de aquellos lugares donde yo he estado anteriormente házmelo saber a través de tus comentarios y también me encantaría que me sugirieras todo lo que quisieras ver aquí también te invito a que te suscribas y ya que actives las notificaciones para enterarte de cada vez que subo un vídeo como siempre yo agradezco muchísimo todo tu apoyo y todo tu cariño escribe aquí y si te ha gustado regálame un like nos vemos en el próximo vídeo yo soy alberto del arco hasta pronto y y y y y y y y y